La editorial Marvel nació en 1939 con el nombre de Timely Comics, pero fue recién en la década del 70 donde se transformó en una de las principales productoras de revistas del género. Un sinnúmero de sus personajes se fueron adaptados tanto en versión animada como ficcionada. Estos son cinco de los personajes que saltaron de una historieta de Marvel a la gran pantalla. Número 1. Capitán América. Se remonta a finales de 1940. Aunque en aquellos años los Estados Unidos aún no se habían implicado en la Segunda Guerra Mundial, en los kioscos ya habían comenzado a aparecer publicaciones protagonizadas por superhéroes vestidos con uniformes patrióticos. Número 2. Hulk. Debutó en el número 1 de la colección de cómics The Incredible Hulk. Mayo de 1962. Nació inspirado en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde para tratar la dicotomía existente entre el intelecto avanzado de Dr. Banner y la mente sencilla y emocional de la bestia verde. Número 3. Spider-Man. Aparece en el número 15 de Amazing Fantasy. El 10 de agosto de 1962 rápidamente disparó a las ventas y tuvo su propia revista The Amazing Spider-Man. Número 4. Iron Man. Hizo su primer aparición en el número 39 de la revista Tales of Suspense. En marzo de 1963. Nace en plena Guerra Fría como un millonario que construye una armadura para luchar contra el avance comunista sobre Occidente. Número 5. Wade Winston Wilson. Mejor conocido como Death Pool. Es uno de los últimos personajes creados por Marvel. Aparece como villano en 1991 en una historia de mutantes. Rápidamente ganó prestigio y logró su propia tira y apariciones en cine, televisión y obviamente tiene su propio videojuego. Dentro del mundo de las artes, el cómic con el paso de los años ha sido reconocido como una disciplina muy valiosa tanto en lo que hace a su desarrollo visual como narrativo. Sus dibujantes, que en un origen se mantenían al margen del circuito prestigiado del arte, poco a poco fueron ganando relevancia y reconocimiento. Son muchos los genios de las tiras, pero Jacob Carlsberg, conocido artísticamente como Jack Kirby, nació en Nueva York en 1917 y es considerado uno de los autores más influyentes de la historia del comic book estadounidense y el dibujante de superhéroes por antanomasia. Frank Miller es otro exponente renombrado. Realizó su primer trabajo para el editorial Marvel Comics en 1979 en Spectacular Spider-Man. Pero se dio a conocer como joven promesa en la serie Daredevil, también para Marvel Comics entre finales de los 70 y principios de los 80. Maurice Cornelis Escher, más conocido como Escher, nació en los Países Bajos en 1898 y murió en 1972. Ganó repercusión por sus grabados silográficos, sus grabados al mesotinto y sus dibujos, que consisten en figuras imposibles, deshelados y mundos imaginarios. La temática presente en Escher nos propone una mirada desde el grabado y el dibujo a las teorías más complejas sobre la relatividad temporal y el infinito comprendido como un círculo eterno donde principio y fin son puntos de encuentro. Doctor Strange, la nueva superproducción de Marvel, da vida al personaje de la mítica historieta, al tiempo que no sumerge en una producción audiovisual repleta de citas intertextuales. No solo a grandes artistas como Escher, sino al más erudito de nuestros escritores, Jorge Luis Borges, a su biblioteca como figura del infinito y a aquella secta del Fénix que guarda el secreto del universo que en realidad es un secreto que todos conocen. Usted escribió la secta del Fénix. Bueno, ese cuento ha suscitado en unas interpretaciones públicas. Yo creo que es muy sencillo ese cuento. ¿Usted quiere que yo le dé la clave? Aunque no le dé un cierto pudor. Si usted quiere. Bueno, la secta del Fénix significa la humanidad. En el Fénix está la idea de muerte y de resurrección. La secta del Fénix es simplemente, digamos, la secta de todos los hombres. La idea de algo que de algún modo es un secreto y que al mismo tiempo es trivial. Y es algo que es un secreto y que todos conocen. Es verdad. Es el efecto del Fénix, nada más, caramba. ¿Qué es una biblioteca? Es una forma de eternidad. Una biblioteca es un modo de superar las limitaciones del tiempo, del espacio. Y es una biblioteca que nos permite leer a Virgilio, por ejemplo, y leer a Dante, y leer a Cervantes. O la Biblia, bueno, ya está cumpliendo una función muy importante. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. En cierta forma podríamos decir que Doctor Strange retorna como un homenaje a grandes artistas. Entre ellos, a los grabados sin espacio de Escher y a la infinita posibilidad de pensar el universo en las letras de Borges. ¿Qué es el tiempo? Esteban Strange. ¿Mucho te ofrez un consejo? Olvete todo lo que piensas que sabes. Estás un hombre mirando el mundo a través de un cajón. Estás llevando tu vida tratando de ampliarlo. Tu trabajo salvó la vida de miles de miles. ¿Qué si te dijiste que esa realidad es una de muchas? No creen en fairy tales de chakras, o energía, o el poder de la creación. No creen lo que veo en tu futuro. Posible. ¿Por qué estás haciendo esto? Hay otras formas para salvar vidas. Así que no sabes. Tejale. Gracias por ver el video.